Un año me comenzaban a expulsar mucho y me mandaron al psicólogo. Sí, se me acerca y me dice, ven, ¿tú qué eres, tío Lulegario? Y yo me lo miraba así, te juro, así lo miraba así. Sí, no, era enorme, claro. Sí, es mi tío abuelo, le digo, no quiere venir a participar en una red de alianza. El día que casi lo matas a Guadalupe. Según dice él. Él. Sí, no, escandaloso. ¿Qué tamaño? Escandaloso, pues escandaloso. Escandaloso. No, o sea, muchos creen que yo colecciono música, no colecciono música. O sea, música que me gusta, compro, ¿no? O sea, lo que no me gusta, porque un coleccionista tiene todo, digamos. Hay un tema y me gusta y lamentablemente tienes que comprar todo el CD. Pero, claro, lo que te decía en un momento, ¿hubo alguien que osó a decirte, tío, cámbia mi música? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Palo a Palo. Hoy, con un gran amigo, una persona que normalmente admiré, más allá, que jugaba en alianza y nos hizo sufrir varias veces. Pero es lo de menos, porque además fue un crack en la selección, un caudillo, un líder, un referente. Una de las camisetas número 8 más importantes en la historia de Alianza. Y ojo, que está pueto en esa historia. Un hombre que le pegaba bien a la pelota, pero te manejaba el camarín. Y ese camarín de alianza, ojo, siempre fue durísimo, siempre fue terrible. Además, el hombre ponía la música. Lo que quería que se escuchara, lo decidía Juan José Jairo Legario. A ver, ¿cómo está? ¿Qué tal la introducción? Así que, bueno, que ojo, es un gusto poder estar aquí, compartir el programa. Y ya después he retirado que uno que disfruta, digo, habla de fútbol. Hablas de fútbol, pero tú ponías la música al mundo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien te dijo, oye, ya perdió, es que cambia la mente? No, nada de eso te dije. A ver, compadre, tu historia con Alianza, es más, es de sangre, es de familia. Porque tu tío abuelo era un ex-crack de Alianza. Sí, bueno, la historia viene de muy atrás, ¿no? De atrás, claro. De muy atrás, todo lo legario que ha sido el primer hermano de mi abuelo. ¿Primer hermano de mi abuelo? Sí, primer hermano de mi abuelo. Entonces, por ahí viene un poco lo relacionado con el fútbol, el apellido. Correcto. Siempre, el apellido materno, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, pero claro, de ahí te viene el linchaje y todo. Sí, 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 claro, claro, sí. Estaba leyendo, y claro, es una anécdota, bueno, que la has contado varias veces, pero a ver, tu primer partido en la cancha auxiliar de Alianza, la primera vez que fuiste al estadio, jugaste nada menos que contra Teófilo Cubillas. Sí, sí, bueno, supuestamente, yo estaba, sí, ya vivía en Independencia. Y mi primo, que vive en Ingeniería, me dice, oye, vamos a jugar contra los juveniles de Alianza, nos ha invitado. Me acuerdo que en ese entonces estaba Barroso, el apellido Barroso, o sea, que vendía plástico, pero apoyaba a la división menor de Alianza. Claro. Y lo invitó, invitó al equipo de ahí, del barrio de un primo. Claro. Y me dice, oye, vamos a jugar con los juveniles de Alianza. Oye, eran 11 amigos, ¿verdad? Sí, claro, o sea, un equipo de barrio, ¿no? Claro, equipo de barrio. Yo era el más menor, yo tenía menos edad. Claro. Y me dice, vamos, vamos, te digo. Y llegamos al estadio, ahí a la cancha auxiliar, cuando era de Gras, claro está. Claro. Y comienzo a ver, veo que salen Félix Suárez, o sea, los másteres de Alianza. Los másteres. Y eran másteres en ese entonces. Félix Suárez, Andrés Segarra. Claro. Y al fondo aparece Teófilo. Un tal, un tal Teófilo Cudia. O sea, yo dije, oye, con Reyes vamos a jugar. ¿De verdad? ¿Con Reyes vamos a jugar? O sea, tú querías fotos, ¿verdad? Tú querías tomarte de la foto. O sea, yo lo había visto en los mundiales nada más. Obvio, pejo. Es el único sitio que lo había, en los mundiales. Claro. Y me sorprendió, pucha, qué bacán y esto. Ahí estaba emocionado, ¿verdad? Y te había entre el grupo este de nosotros, decía, oye, cuidado con los tíos. Sí, claro. De espacio nomás y esto. Jueguen de espacio. ¿Cuánto? Ocho a dos nos metieron. Ocho a dos de espacio y nunca se la podíamos quitar. Este... Nunca se la podíamos quitar. ¿Y en esa época ya metía patado todavía? No, no. Aparte, a Teófilo no le podía meter este... Claro, no. En ese entonces todavía, no. Recién estaba, ¿qué era? Con 13 años, tenía yo. ¿Está chivo lo que sea? 12 años, 13 años y esto. O sea, uno estaba diciendo... ¿Y ahí alguien te vio? Ahí estaba el Cholo Castillo. El Cholo Castillo, claro. Cuando tú lo ves sentado, tú dices que es una persona normal. Él se para y se vio como dos metros de medida. Claro, claro, claro. Y se me acerque. El descubridor. Sí, se me acerca y me dice, ven, ¿tú qué eres, Teófilo Olegario? Me dice. ¿Puede ya se iba a tu opinión? Claro, claro. Y había preguntado. Ah, ahí, ahí. Entonces, ¿tú qué eres, Teófilo Olegario? Y yo me lo miraba así, te juro. Así lo miraba así. Sí, no, era enorme, claro. Sí, es mi tío abuelo, le digo. Claro. ¿Y quién es, Teófilo Olegario? Yo tenía un primo que jugaba con Ñol. En la categoría de Ñol. Este, y él, es mi primo. Y yo, mira, no quiere venir a participar en una hora de alianza. Claro, claro, claro. Y yo, ya, ya, digo. Ya, vente el día lunes. Entonces, yo, contento, reúne a mi casa. Ya, van invitados. ¿Tú ya te creías desde? Yo, mi bolsita, todo, mi bolsita negra ahí, llevando mis cosas. ¿El plástico? Claro, y tomar carros. ¿Nunca un maletín? No, 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 en ese entonces todavía, uno estaba con su bolsita negra ahí. ¿De independencia? Sí. ¿300 micros de tomate? A veces, y voy ahí, me di toda la vuelta al estadio, no me dejaron entrar. No me dejaron entrar, tocando la... Por octavo, por... Vete por el otro lado, no, no, me di la vuelta a la manzana, no, entré, ya, me fui decepcionado, me regreseo. Me regreseo, ya, digo, no, no puedo jugar, yo no voy a jugar ahí. Me voy a la U. Poco faltaba, poco faltaba. Entonces, me fui y después de cuatro días, este, mi primo, oye, dice, cholo, ¿por qué no has sido? Claro. Yo he ido, no me han dejado de entrar, le digo, no, dice que vayas, y esto, porque se olvidó de poner tu nombre en la lista, de poner tu nombre en la puerta, y después fui, pues, ¿no? Bueno, empieza la experiencia. Y empieza la historia. Tú llegaste un año después de la tragedia, del fatídico. ¿Recuerdas el día de la...? ¿Qué hacías el día de la tragedia? Yo estaba visitando a mi abuela de, claro, mi abuela en Nazca. Ya. Ya, yo estaba ahí, este, había pasado, este, justo la, 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 en diciembre. La información, la. Entonces, allá no había televisores, porque no había señal, radio. Claro, claro. Y yo me levanto y en la mañana y dice, anuncio, pues, no, se cayó el avión, y tal. O sea, yo sentí algo helado, como todo hincha, y tú, pues, que no es cierto, esto no es cierto. Y tú, o sea, y escuchás ahí al pegado a la radio, pues, tuvimos la información y esto, o sea, no, no se esperaba. ¿Quién era tu día? ¿La de Escobar o...? Mira... ¿Había sido a Berloso? Sí, mi papá me llevó a sur, a sur, a sur, a sur. Este, me gustaba mucho, este, Casanova. Casanova era un crack. Casanova me gustaba. Casanova era un crack. Casanova me gustaba. Claro, entonces tú llegas al año siguiente en ese ambiente, de todavía, de tristeza. Nadie sabe, de repente, este, al, si nosotros podíamos llegar estando ellos vivos, ¿no? Claro, claro. O sea, no, no, no sabemos, no sabemos. Claro. Porque es una generación, se fue una generación importante, ¿no? Correcto. En tu puesto. Y eran jóvenes también. Eran jóvenes, eran chicos. En tu puesto estaba Casanova. Sí, sí, sí. Y posiblemente... Pachito Gutamante. Pachito Gutamante. Es verdad. Sí, sí, o sea, nadie sabe. Claro, y tú fuiste la segunda etapa de Los Potrillos. Bueno, siempre se les llamó Potrillos, pero claro, eran Los Potrillos los que partieron. Y tú llegaste para una nueva etapa de Los Potrillos. Yo estuve el día de tu debut con San Agustín. San Agustín. Partió más malo que... Más malo. Habían diez personas en el estadio. Yo no. Y Nacional. Nacional. 0-0 con San Agustín. 2-1. 2-1. 2-1. Como habrá sido que para mí fue 0-0. Pero yo fui por un amigo que era amigo de Los Caberos, porque Aldo también, Aldo Cabero, que es hermano de Milton, que también falleció lamentablemente en el accidente. Y ese día tú entraste. Tú ni sabías que iba a debutar. Por Aldo entré. Claro. Justo entré por Aldo y eso. ¿Vos tú no fuiste al estadio sin saber...? El grueso del equipo se fue a la Copa Malboro. Recuerda que Alianza viajaba, Cristal también viajaba. Faltaba plata. Viajaban siempre a esas copas. Y se fueron a jugar a Estados Unidos a la Copa Malboro. Claro. Y Javier Castillo, que se quedó al mando. Y nos hicieron subir a seis para completar la planilla. Para completar. Y casi debutan los barristas ese día. Para completar la planilla. El primer efecto. Incluso le cortaron el pelo a uno que supuestamente iba a debutar y no debutó nunca. No debutó igual. No debutó nunca. Y al final me hace entrar. Faltando 20 minutos me hace entrar. Tú tenías tus rulos. Sí, yo tenía pelo largo. Pero antiguamente se usaba pelo largo. Claro, claro, claro. Sin saber que empezaba toda una... Una etapa. Una vida. Sí, sí. Sin saber que te ibas a convertir en... Nadie piensa mucho en qué va a ser más allá de... O qué vas a trascender dentro de la institución futbolísticamente. Claro, claro. Y de ahí llega esa etapa de los potrillos. Bueno, apareces tú y habías aparecido antes. Estaba Valencia, Gualdir, Darío. Llega... El Churre. El Churre. Con su rulo. El Rasombrío. Con los penales que inventaba. Rasombrío. 93 fue. El Soto llega a Pepe. 93 llega a Soto, claro. Y se convierten en los potrillos. Que fueron toda una revolución en ese año. Sí, sí. En esos tiempos los equipos llevaban muy poca gente a los estadios. Sí, claro, claro. No, ese fue un gran equipo que, claro, no consigue el título porque la U tenía un equipo mucho más cuajado, más experimentado. Sí, sí, sí. Ustedes, claro, ustedes están además con el tema de que Alianza no campeonaba, no campeonaba. Y claro, vino esta generación de la U y después viéndola de Cristal. Pero, a ver, tu primer gol en un clásico, porque ese sí lo sufrí. Clásico asqueroso. El 6-3. El pase ahora para Juan José Cayo Regario. Interesante servicio, Juan José Cayo Regario. ¡Gol! Que además haces tu primer gol en un clásico, ¿no? En un clásico, sí. Tuve la suerte de hacer el gol. A Celso Guerrero le hago gol yo también, ¿eh? No, pero no era mala alquil. La gente lo... Claro, o sea, yo digo, él vino con un gran cartel. Sí, sí, claro. Vino con un gran cartel. No era malo, pero bueno. Al final, si uno analiza los goles, o sea, ¿en qué culpa? Solo uno. El gol no tiene parte de culpa. No, el tuyo es un golazo. Lo agarras saliendo y la sombreas. Te vas a abrazar a Cueto. Sí, 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 al maestro siempre. Al maestro. Siempre estuvo, bueno, esa es una etapa también linda que lo hemos conocido. Claro. Porque siempre estuvo ahí, te enseñaba algunas cosas para que te vayas mejorando, cómo pegarle, cómo pararte. O sea, siempre, siempre, el tío siempre da esas clases, digamos, gratis. Gratis, y entrenar, y el que se quedaba a patear los cielos libres con Cueto. Y todo, o sea, era un lujo. Aparte que él era feliz, o sea, él era feliz. Él era una pelota un campo, él es feliz. Correcto. Él es feliz, sí, sí, sí. Y bueno, me voy a abrazar con él porque siempre es un agradecido por todo, siempre el apoyo que siempre nos brinda. Fue un golazo, lo sufrimos todos los hinchas de la U en esa época, y había que, felicitaciones, Javi, un golazo. Pero era bueno, era parte de, Waldir también hizo su primer gol esa tarde, que no le hacía gol a la U, que no le hacía gol a la U, que estaba cerrado. Sin embargo, bueno, ese final, finalmente, le ganan todo el año a la U, y en el partido final lo gana la U con el famoso gol de Martínez. El día que casi lo matas a Guadalupe. Según dice él. Él. Según dice, no, escandaloso. ¿Está muy de tamaño? Escandaloso, pues, escandaloso. Escandaloso. A un lado, se ha hablado la rodilla, ¿cómo se lo llevan? Y venía más humo, mi compadre. Pero claro, lo que pasa es que todo empieza con una cacha de Roberto que se sienta en la pelota. Ese fue en Matuto. No, en el nacional, en el partido, la definición, Roberto se sienta en la pelota y se la tira. Y tú vas a reventarlo a... No, fue fuerte la pelota, pero no lo agarré, pero él se revolcó y todo. Me hizo un escandal, lo botó, te jaló, sacaron. ¿Y tuviste bronqueado con Kuto años? No, no. Más que bronqueado nos hablaron, ¿no? Bueno, no hubo oportunidad tampoco, ¿no? Sí, pero claro. Siempre no coincidíamos. Incluso, cuando fui a una fiesta en Corongo, donde él era él, a la casa de Los Alguedas. Claro. Fue ahí donde, bueno, me lo presentaron, en realidad, ¿no? Claro. Me lo presentaron, y después tuvimos una Zoom 23, ¿cómo es? Ah, claro, claro. Una Zoom 23. Sí, sí, sí. También cuando vendía humo, también. Claro, pero tremendo, me hizo 7000 vueltas. ¿Hiciste goles dentro del área? Todos tus goles son de por el área. He hecho de cabeza, ¿no? Ah, de cabeza hiciste uno, ¿verdad? A Melgar. A Melgar. Porque hay que agendarlo. De cabeza, hice uno. De cabeza a Melgar. Sí, sí, sí. ¿Qué fue tu único gol de cabeza? Sí, yo digo, ¿qué hago acá? Estaba de Tata Reyes y otros centrales más. Eran gran, gran doble. Un solo gol de cabeza. Pero todos eran, fueron y golazos. Un ayuno cristal espectacular. Y bueno, ya llega la parte de la época de la selección. Y el gol que haces en Santiago. Hemos hablado varias veces. De los goles que más he gritado, pues estaba ese día. Y aparte veníamos después de la eliminación del Mundial anterior, del de Francia. Sí, sí, bueno. Bueno, como siempre, siempre empezábamos bien la eliminatoria, ¿no? Siempre nos tocaba el primer partido de Paraguay en casa y siempre lo ganábamos. Sí, claro, claro. Y vino Chile y creo que era el partido, digo, que era el partido donde más posibilidad de ganar. Sí, sí, sí. Fuiste titular de la selección durante años. Sí. ¿No? Sí, sí. A ver, de Oblitas. ¿Con Popovich ya arrancas o no? Bueno, Oblitas. Con Company arranco. ¿En Copa América? En Copa América. Claro. No juego ningún partido, ¿no? Me llevo nomás. Oblitas, ya titular, por supuesto, ya con Maturana, que fue ese partido. Y ya después no paraste. Autori. Sí, sí. Chemo. Chemo. Uribe también un tiempo lagarto. Uribe. O sea, fuiste de los seis más longevos, digamos, en ser titular indiscutible. Es más, el primer gol de la Foca, Farfán, en un eliminatorio, es un pase tuyo. Sí, sí. Sí, sí, sí. El primer gol y el primer gol en Clásico, también leí de pase tuyo. También leí de pase tuyo. Es verdad. Sí, sí. Bueno, acá continuamos hablando. A ver. Richie, Richie, Ray. Ahora Richie, Ray. Por favor, señorita. Los dos hemos venido con un hambre. Bueno, nosotros lo hemos sacado al estilo Gord, uno de los platos más ricos aquí de Fútbol y Sabor. Ok. Fútbol y Sabor. Ya sabes, Jaito, cuando quieras. Hay una tensión, aparte de ser. Hay charla de fútbol y... Charla de fútbol y buena comida. A ver qué tal este. Esa papa está maravillosa. ¿Rico? Tú te caudías de ese... Yo siempre decía, Jaito es el caudín, es el dueño de ese vestuario de Alianza. Y te cae la música. Cada vez que escucho, Lola Lola. Esa es de Jaito, ¿no? No es la charanga habanera, pues. Es de Jaito. Vuelve años atrás. Claro, hasta ahora. Hasta ahora. Te proyecta, bueno, te regresas a esos años, ¿no? Donde recién entraba la música cubana. Sí, claro. Siempre hubo salsa. Me imagino que en todas las épocas de Alianza. Pero tú impusiste la música cubana, ¿no? Bueno, había música cubana tradicional. Claro. Que era lo que entraba, lo comercial. Lo comercial. Y recién estaba la música cubana, la timba, digamos. Correcto. En ese entonces. Y recién entraba ahí. O sea, yo compré el disco de la charanga. Y justo, o sea, lo leí, lo comencé a escuchar. ¿Te gustó? Y me gustó. O sea, muchos, un paréntesis. Muchos creen que yo colecciono música. No colecciono música. Sino, o sea, música que me gusta, compro. O sea, lo que no me gusta, porque un coleccionista tiene todo, digamos. Hay un tema y me gusta y lamentablemente tienes que comprar todo el CD. Y yo con Darío parábamos siempre rondando en las disqueras. Así, oye, ha llegado música allá en el Trigal. Hay un Miraflores. Ah, ese era tu hobby. Sí, sí. Y le llegó, pues, buscando así entre todos los discos. Agarró el de la charanga. Lola, Lola. Lo escuché. Buen ritmo, todo, buena letra, todo. Y lo metí al vestuario. A escuchar. Claro. Desde ahí, todos los partidos lo escuchaban. Todos. Vea, Cábala. Cábala, Cábala. O sea, todos los partidos lo escuchaban ahí. Pero nadie, este, entre comillas, nadie tocaba la música. Nadie tocaba la música, digamos. Obvio. Pero, claro, lo que te decía en un momento. Hubo alguien que osó a decirte, tío. Cábala, cambia mi música. O me reggaetón. No, no, no. No. No, no. Nadie, nadie. O sea, antes había más respeto, ¿no? Sí, pues, claro. Ahora, bueno. Ahora cada uno tiene su... Pero antes el camarín era sagrado por la música y porque los mayores eran los que ponían. Hasta Pinto no quiso quitar la música. Y esto no pudo. Hay una anécdota de Pinto que te dice mucho lola, lola, que lola por aquí, que lola por allá, ¿no? No se quiso... Sí, sí. O sea, quiso sacar la... No. Deja la música. Deja la tradición y todas las cosas así. En poder escuchar música, relajarte y todo lo demás. ¿Qué tan jodido eres ahí? Porque siempre se habló del camarín de Alianza. ¿O fue más leyenda urbana? No, no, leyenda urbana. Siempre dicen que el camarín de Alianza no... No, no, no. ¿Leyenda urbana? Sí, sí. O sea, digamos, no es solamente Alianza. Yo pienso que todos los vestuarios... O sea, todos los vestuarios de todos los equipos deben ser complicados, ¿no? O sea, 30 tipos pensando distinto. Obvio. O sea, siempre... Siempre puedes saltar algo. Claro que acá. Estás puesto a saltar algo. Y entonces, este... Pero no, no, yo no pienso que sea... ¿Tú también te usaste esto de Viera? Sí. ¿Sí te recuerdo cuando Viera? Sí, sí. ¿Y muñequera? Muñequera. Esa muñequera es otra cosa. Claro, claro. ¿Pero era qué? ¿Cábala o...? No, no, un psicólogo me mandó. Ah, ya, tu psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo me mandó. ¿Por qué era la vaina? O sea, en un año me comenzaban a expulsar mucho. ¿Ya? Y me mandaron al psicólogo. Ya. Dije, empecé patada, carajo. Y el psicólogo me hizo poner una muñequera con una letra C. Yo dije, soy capitán, carajo. Ah, ya, ya, ya. Yo soy capitán con una letra C. Claro, claro. No, me dice, control. Me dice, control. Control. Le digo, tú estás mirándome la mano. Y yo te lo digo. Sí, pues en una época... Bueno, es que tú tenías un fútbol fuerte. Eres agresivo. A ver, llegan los 18 años. Entonces, sin título. ¿Tú en algún momento pensaste y dijiste, pues, me voy a retirar sin campeonato? ¿O no? ¿Lo tenías enfocado en que en algún momento llegaba? No, no. En algún momento se podía dar, ¿no? O sea, a ver, todos los años... Porque era traumático. Sí, bueno. Entre comillas, nosotros cargamos una mochila de... Correcto. Desde el 97 años. Desde el 90... Y que está el tema de la tragedia, que seguramente ese equipo hubiera ganado. Claro, un día antes, claro. Un año antes, bueno, dos años antes estaba el tema de la tragedia. Claro. Este... En el 97, cuando se da el campeonato, o sea, muy aparte de que sacarte una mochila encima... Sí, claro, claro. Este... Era el poder disfrutar y poder entrar dentro de la historia de la Alianza, ¿no? Tú tuviste en Talara, pues, ese partido, calculo que debe ser de tus... En una cancha que no era la más linda, pero lo que... Pero... Antes se jugaba en cualquier cancha. En cualquier cancha, es la cancha terrible. Pero ese debe haber sido uno de tus partidos más importantes de tu vida. Sí, sí. El 5-0 en Talara, ¿no? Yo no jugué ese partido. Ya. Estaba suspendido. Correcto. Yo fui a... Tú jugué en equipa. Perdón, contra Milgar y en Lima. Sí, sí. Ya, pero igual tomaste. ¿Qué tomé? ¿Ah? ¿En la piscina? ¿En la piscina? Ah, me tomé... ¿Se tomó en ISK? No, no, nos regresamos justo. Claro, regresaron. Claro, no, no. Hubo ahí nomás un pequeño festejo. Fue una cosita. Y nos regresamos. Porque era para meterse al lado. Sí, bueno. Era para ser... Pero ya había un partido, creo que... El siguiente... Fue a mitad de semana y el domingo fue con Melgarrea la fiesta. Ya era la fiesta, ya. Ahí sí. Claro, claro. Era la fiesta grande y esto. Claro. A ver, hoy se habla del jugador que emigra... Hoy no emigra nadie. O sea, es muy raro. A Europa. Tú hiciste el pasaje lógico, porque te fuiste a Argentina, a un equipo chico, pero destacaste. Hay un gol famoso de media cancha, River. Amazon y Pérez Lindo. ¡Calló! Y de ahí te vas a España. O sea, hiciste lo que muchos jugadores no pudieron lograr en la vida, ¿no? Además, es una liga espectacular. Tú ibas a jugar con todos los motos. Sí, sí, bueno. En ese entonces, en Sudamérica, la liga top era Argentina. Ah, acá, en Sudamérica, correcto. Sudamérica, ¿no? Sí. Pero, en recorrido, ¿no? Pasé que había tapado el San Lorenzo, Trota había jugado en la Roma. Claro. Y dije, vamos, le dije, vamos a jugar una. Vamos a jugar una. Y ese, el segundo año, claro, cuando hago el gol, el segundo año, estábamos ahí peleando con River. Claro. Peleando la punta. Claro, el gol dice de media cancha, a Bonano. Estábamos peleando con River. ¿Tú lo viste salir o lo viste? Sí, sí. Lo vi, lo viste. O sea, yo le agarré y le decía a Darío Cabrol, le decía, Darío, te lo hago, gira y pégale. Gira y pégale. O sea, yo, porque siempre buscaba, cuando me la daban, buscaba que buscar, lo buscaba él para descargar con él. Claro, claro. ¿No? Este, y entonces, a la hora que me la da Chango Carnas, el marcador izquierdo, yo hago, levanto la mirada para, para dársela a Darío y lo veo que está, está marcado. Y entonces, sin levantar la mirada, yo le he pegado al arco, ¿no? Claro. Porque si yo levanto así, le doy tiempo a que. Exacto. Sin levantar la mirada y la pelota, la agarré bien que la pelota salió recta. La pelota salió recta. No, no. Si hace esto, le da tiempo. La pelota salió recta, ¿no? Salvando la distancia, es un gol en donde Cueto le hizo un gol a Cristal. Al media cancha. Al media cancha, sí, sí, sí. Por eso hablaba de los ochos importantes. Claro, lo hiciste en Alianza, no lo hiciste en Alianza, pero, nada, fue un golazo que seguramente te llevó a España. Sí, seguramente eso también. Y yo creo que también la campaña que hicimos. Hiciste eliminatoria. La campaña que hicimos en... Para Francia. No, con igual, con Unión. Sí. Esa campaña. Cuando yo me fui, lo dejamos salvado del descenso. Claro. Este, con un colchón de puntos importantes. Sí, sí, sí. Y todo lo demás. No, me costó. Yo te fui a hacer una nota a Colón, ¿no? A Santa Fe. Claro, claro. A Unión. Pasamos por una calle que era como una especie de gerundia de Unión y la gente. Ah, sí, 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 sí. Querido. Y ahí, ¿y la España? Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Y jugaste ahí con Ronaldo, con los Galácticos. Con todos los Galácticos. Entonces estaban los Galácticos. Claro. Estaban los Galácticos. Este, en Barcelona estaba Kuibert, este, Overman, este, Guardiola. Claro, con el P Guardiola. Los holandeses estaban ahí. Correcto. Pero, pero, o sea, fue importante, digo yo, este, pero después uno se pone a pensar y uno agarra y dice, este, a ver, vengo una de las ligas top del mundo, digamos, ¿no? Este, y uno dice, ¿podrá rendir? Sí. ¿No? Y te das cuenta y no hacen más. Que, que lo de acá. O sea, yo decía, acá en Perú trabajaban más. O sea, me hacían correr pretemporada. Sí. Te mataban. Y ellos no, todo trabajaban con pelota. Todos con pelota. Mira, en ese entonces, todavía hoy me imagino más. Claro. Todo trabajaban con pelota. O sea, de tu casa dominando una pelota, ¿eh? Sí, todo trabajaban con pelota. Entonces, entrenan de acuerdo a cómo juegan. Claro. Porque, este, no toco, o sea, cuando yo comencé a, ya a ser titular en el Celta, jugaba uno, dos toques nada más. Y la tiraba, yo la agarraba y la tiraba para allá y yo sabía que el otro pata tenía que estar ahí. Claro. O sea, yo hacía lo que me pedía. La tiraba para allá y, este, lo dejaba. Gustavo López, digamos, este, el que era. Tu delantero. Delantero. Solo mano a mano. O sea, todo, todo era casi de memoria. De memoria. Y, sí, y el equipo jugaba siempre a uno, dos toques, a uno, dos toques. Y llegabas a Lima y notabas el retraso. Sí, sí, sí. Qué mal que lo vayan a sentir ahora, ¿no? Sí. No, pero. ¿Cuánto tiempo estuviste en...? Dos años. Dos años. Pero cuando tú vienes al fútbol, regresas al fútbol peruano, este, también me costó adaptarme nuevamente al fútbol peruano. Claro, que lo que le ha pasado a los chicos, a Cuevas, a Zambrano, a Flores. También cuesta. Uno cree que porque juega en Europa. No, 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 no. Claro. Uno dice, no, la ley es menor. No, cuesta adaptarse también. No, y todos te exigen y todos te la dan como si fueras. Sí, claro, resolver, vas a resolver. Claro, porque eres el... Sí, no, es lógico. ¿Extrañas el fútbol o...? Los primeros años, sí, pero... Sí, jodido, ¿no? Claro, claro. Los primeros años después del retiro, sí. Yo incluso no me aparecía en el estadio. No fui a ver un partido todo un año. Me metí de ir, me metí de ir, nada. Mis hijos querían que lo iban. No, vayan ustedes, vayan ustedes. Sí, pues hay un post-trago. Sí, sí. No, que todos, ¿ah? Hay algunos que seguramente terminan muy cansados, pero... Y me dediqué a, bueno, a manejar la empresa que tenía, ¿no? Yo, yo, yo. Entonces me metí de lleno ahí. Claro. Para buscar que no pensar, digamos, en el fútbol, digamos, en estos fútbol. Pero, ¿y el domingo no veías TL? Sí, hombre, veía los partidos. ¿Veía los partidos? Sí, sí, veía los partidos. Y hoy no vas mucho al estadio. No, no, no. No te ingreen mucho en Alianza, ¿no? O sea, te lo dice alguien que no, yo no soy de Alianza, yo soy de la U. Pero, ¿deberían ingreír un poco más, no solo a ti, a un grupo? Yo creo que, es lo que siempre he pensado, ¿no? Deberían aprovechar un poco más la imagen de todos los que hemos salido. Sí. Este, y, a ver, ganar con los chicos un sentido de pertenencia, ¿no? Claro. O sea, ir a dar una charla, ir a conversar con los chicos, estar ahí con los chicos. Claro. Este, contarle tu experiencia. O sea, ese es un poquito el sentido de pertenencia de volver a Alwalclu. Lo que sí en tu carrera, porque fue espectacular, por no decir de puta madre. Me imagino que te faltó jugar esto. Sí, claro. Y tuviste cerca. Sí. ¿No? Sí, bueno, la generación esa creo que se la merecía, sí. Sí. Se merecía, digamos. Tuvimos cerca. El poder lograr ese partido. Ese partido contra Chile, lo debes tener, además te expulsan enseguida. Porque era frustrante. Sí, sí. Sí, a pesar que fue un primer tiempo muy parejo, donde podíamos haberlo empatado y volcado el partido. Sí, Flavio. Sí, sí, sí. Al segundo tiempo se divirtó todo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya se fue todo al tacho, pero quedarte con los mismos puntos que Chile y quedar fuera, por la diferencia de goles. Claro, que hoy ese equipo hubiera ido, por lo menos al repechaje, qué sé yo, ¿no? Claro, con la cantidad de puntos que hicimos, hubiésemos agarrado el repechaje, ¿no? A ver, este, me he tenido que comprar mi lacto para hacer esta secuencia. Ahí, ahí. Este, un toque del recuerdo, ¿no? Un toque del recuerdo. Bueno, esta imagen tiene que ver con tu vida. Sí, bueno, fue el inicio de, bueno, fue el inicio de, de, de trabajar en el club también, ¿no? De, de poder, este, ser asistente. De ser asistente, claro, con eso. Sí, 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 también una etapa también bonita, ¿no? De poder, este, estar ahí aprendiendo de los que, de los que sabían. Y me imagino que con, con revancha, de, en algún momento. Sí, siempre, siempre. Pero ya, siempre. Siempre queda uno, se queda con, con la revancha esa de, de poder, este, trabajar, enseñar, sobre todo. Claro. A todos los chicos, ¿no? El, el, el gol de tu vida, ¿no? Sí, 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 sí. Si te pido un gol. Sí. Siempre, siempre me preguntan, este, ¿cuál es el gol más bonito que has hecho? ¿El de Argentina o el, o el de la selección? Yo digo, ¿de la selección? Sí, claro. ¿Cómo, de la selección tiene que ser? Sí, pues, este gol fue lindo. Porque, juegas con el clásico rival de Sudamérica y todo lo demás. En su cancha. En su cancha. Este, sí, no, ese gol lo bonita. Además, pues, veníamos con la bronca del 4-0. Además, que fue una, una muy buena triangulación. Una buena triangulación. Un saque lateral que saca a Percy y a Claudio. Claudio se saca a un jugador. Me la da a mí, o sea, porque yo, me aparezco, me la da. Y se la toca en primera, este, a Roberto. Y Roberto. Sí. ¡Ah, su madre! Y este chivolo. ¿Te acuerdas de ese equipo Pepsi, no? Sí, sí, que formaron, sí. Sí, sí, sí. Estaba Chemo, Pepe. Sí, sí, sí. Oreja. Quema Tachorri. Conejo, claro. Conejo. Bueno, esta etapa sí hemos hablado, pero claro, llegar a Europa hoy, que nos cuesta tanto exportar jugadores, nada, es un lujo, pues, ¿no? Sí, sí, no, no, la verdad que, este, esa fue una etapa bien bonita, porque en ese entonces uno se dedicaba a jugar, nada más, no estaba preocupado de nada, porque cada mes estaba el depósito, tu sueldo ahí, entonces. Y euros. Y, y, claro, o sea, o sea, digamos, tu plata estaba ahí. Sí, claro. Y después, este, cuando entrenabas, siempre la calidad, siempre le daban la calidad al jugador, desde, con las herramientas de entrenamiento, todo lo demás. Y, bueno, el haber compartido cancha con mi, este equipo, Churliza, Ohio, Mr. Pitt, Waldir, Cavaza, Cablepelau, y mi arquero. Nada, sí. Yo no, imagino que para ti debe haber sido un honor. Juta, que es más malo este equipo. Este equipo es más malo. Jaios lesionado, Waldir lesionado, Churliza juega bien, pero no tiene gol. Cablepelau, Mr. Pitt, que es buena, es buena, es buena gente, buena gente, bien, buena gente. No, no, no. Y yo no juego así. Vamos a pedir la rebaixa, vamos a pedir la rebaixa, cuando estemos todos bien. En algún momento, en algún momento. Vamos a pedir la rebaixa. Nada, compadre, siempre es, este, además somos compañeros en la presión, y la pasamos bien, y aparte, nada, tienes una linda historia en el, en el fútbol. Fue linda tu historia en el fútbol. Sí, sí, siempre agradecido, por lo que me tocó vivir, futbolísticamente hablando. Este, uno siempre, la carrera, siempre, donde tú, donde, los equipos donde estuvo, siempre trata de dar lo mejor de sí, para, juegues bien o juegues mal, siempre dar lo mejor y esto lo... Fue palo a palo, con uno de los mejores seis en la historia del fútbol peruano, Juan José Jallo. Nos encontramos en una próxima edición.